Susana, Sol, Raquel y Keila, participantes del reality de canto Expresa tu efervescencia, cumplieron diversos retos de acción social. Cada una gestionó una ayuda distinta ante las principales instituciones públicas y privadas. Susana Benítez, participante de la ciudad de Chiclayo, regaló ropa a todo aquel que lo necesitaba. Ella recorrió calles y avenidas del centro histórico de la ciudad. Su labor se prolongó hasta altas horas de la noche. Sol Rusconi sembró numerosas plantas en un sector del tradicional balneario de Huanchaco. Ella contó con el apoyo del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. Por su parte, Raquel Mesa, junto al personal de la panadería Don César, preparó panes y demás alimentos que luego compartió con 50 niños del centro poblado El Milagro. Finalmente, Keila Aguilar, con el apoyo de la librería Copi Ventas, llevó útiles escolares a niños de un jardín de la misma jurisdicción. Sin duda, expresa tu efervescencia, se pone cada vez más interesante. La última gala traerá muchas sorpresas.